El día de hoy ustedes se preguntarán el por qué estamos aquí en el deshuesadero mi gente Y bueno, es simplemente por la sencilla razón de que vine a conseguir un nuevo vehículo Estaba pensando que como los camiones están de moda, quiero modificar uno para arrancones Y esta es la única zona donde yo puedo conseguir un camión barato bro Porque no quiero hacer mucha inversión inicial Ustedes saben que en la pieza se va mucho dinero Así que quiero conseguir el camión prácticamente gratis Que si me lo regalan mucho mejor Entonces, en esta zona yo creo que lo puedo encontrar bien Ya que aquí es la zona de reciclaje Aquí traen prácticamente todos los vehículos que la gente rechaza O vehículos que chocan O vehículos que la policía incauta Así que posiblemente aquí yo pueda encontrar un camioncito de esos, de los de Granado Para modificarlo y armar un proyecto súper duro con ese camión Para arrancones y carreras ilegales Ya que últimamente eso es lo que se está poniendo de moda en la ciudad gente Como pueden ver aquí hay un montón de cosas Miren, chatarra de aviones, chatarra de carros Mira, y parece que este tipo es el encargado bro Yo voy a hablar con él y voy a ver si él me facilita un camión que se vea chulo Tú sabes, pero algo barato en verdad, algo barato Así que ya ustedes saben que lo que es mi gente es de la vuelta Vamos a decir tipo, quiere meter mano hoy Ey, dímelo mi hermanito Ah, pero tú no eres dominicano No, yo soy nacionalista Ah, ok, ok, ok Qué raro que no te han deportado a ti, eh No, qué pasa, yo tengo mis papeles Ya tienes tus papeles Tú eres el encargado de esto aquí ahora Claro Ok Yo en verdad vengo a ver si tú me consigues No sé, un carrito O un camioncito O de bajo presupuesto No tengo mucho dinero, oíste Ya tú sabes Si tú quieres te regálamelo Porque yo sé que toda esta vaina aquí Es la policía que la trae O gente que ha chocado Así que esto es de ustedes gratis Ustedes son los que tienen un negocio Vendiendo dique los carros y la pieza de aquí Así que yo sé todo Que lo que facilita me es algo Y no tienes algo tú por ahí Pero vea ¿Qué tal porquería que tú me estás diciendo a mí? Es así, ¿no, varón? Yo quiero algo heavy Está bien que es regalado Pero algo heavy Pero ven a casa, no sabes Ese carro está nuevo ¿Cómo que nuevo, bro? Pero mira, el ciguañán Con tú y la transmisión Ahí anda la tienes, mira, mira Esas son piecitas Que nada más le faltan Por lo menos eso está nuevo Mira, el moleno de atrás Y la goma que le falta Esa la pone Ah, sí Eso está nuevo Me doy cuenta, sí Yo estamos armando Ay, mi madre Le dije que lo están armando Búscame otra cosa Búscame otra cosa, bro ¿Por qué y esa loquera, manito? Eso se ve, bro Que eso hay que meterle más dinero Que el garajo Yo quiero algo Que no se lleve tanto dinero De inversión ¿Qué pasa? ¿Tú quieres algo más bonita? Exactamente Algo más bueno y bonito Yo quiero algo con la 3B Bueno, bonito y barato Tú eres el que sabe de ahí para allá Óyela Yo Tengo un camioncito Por ahí Que me lo trajeron por ahí Pero Ese camioncito ya está ahí Negociado ¿Cómo así? Vamos a negociarlo tú y yo ¿Qué pasa? Dime ¿Me va a dejar en el aro? Guayando en el aro Pome algo ¿Qué es lo que? Si tú me Tiras una oferta Más buena Que la que me hicieran Yo te lo dejo a ti Venga, vela Y una pregunta Mira, mira Cómo es el loco Lo saco ese hierro Ese carro Ay, mi madre Modena esta oferta Y una pregunta ¿Cuánto fue que te ofrecieron Por el camioncito ese? ¿Cuál es la oferta? Dime No, yo no te puedo decir Esa cosa a ti Tú me tienes que te dar una oferta ¿Cuánto tú me das por esta camiona? Ay, pero es este Ah, pero tú ves Este se ve mejor Este se ve lindo Como que no ha cogido Tanto trabajo Es una camiona Que está Bonita De pintura Y tiene goma Goma No, me doy cuenta Que está clean De pintura Se ve que no ha pasado Tanto trabajo Parece que Este lo chocaron Ustedes lo pusieron así Ustedes lo armaron No, no Esto a uno le le paga Le metió la cazolería De una aviona Ah, ok Ok, ok No, pero el camión Se ve lindo En verdad, manito Esa pintura está Clean car fast 10 de 10 De esa pinturita Vamos a negociar ¿Qué es lo que? ¿Cuánto por él? Esa camiona No se rompa ¿Cuánto tú me ofrecieron Por ese camión? Vamos a darte 2.500 dólares ¿Qué es lo que? Pero Pongo una pintura En la cabeza Y hasta la de la cabeza Pero tranquilo Te estoy tirando una oferta Tú eres quien sabe Si la quieres aceptar o no Dime ¿Te vas a poner en esa? Súbela, súbela Súbela algo más Porque la cosa está mala ¿Cómo que algo más, manito? Pero ese camión No vale más de 2.500 dólares Y tú lo sabes, manito mío ¿Qué pasa? Ese camión está aquí En el de huesadero Yo no sé si prende ni nada Dime eso Pero mira desgraciada Tú te estás poniendo loca Ese camión Nada más que las gomas Ese camión Vale 2.500 Pero ¿Cómo 2.500? ¿En qué país es que tú vives? Ven acá ¿Qué es lo que? En euro es En euro Que tú me lo estás vendiendo así No, manito y eso Si no Porque tú me estás viendo sucia Y anglajosa Y con grajo Pero yo sé de negocio Tú sabes de negocio entonces Oye, tú te me estás poniendo agrio En verdad No, no, está bien Yo no te voy a comprar nada En verdad Yo me voy realmente Porque tú no eres negociante Yo no te voy a decir nada No, no, tranquilo No, no, tranquilo No, hablen claro Hablen claro Que yo lo que ando en negocio Si usted no vino a comprar baño Ese día Y el jefe Hablo con usted Espérate, espérate Blasoman Espérate Ah, es así No, no, está bien Está bien Yo no Ey Yo soy un tigre Que yo no me dejó ofender De nadie Métense en su camión Ustedes saben por dónde Por el anuel dobleada Métense Lo hablamos ahorita ¿Qué es lo que dicen estos tigres? No, no, wey Wey No voy a comprar nada Ya, mi hermano Me voy No voy a comprar nada Olvídese de eso ¿Qué es lo que dice? Tú me le hagas más, Luvia No te me vayas así, Luvia Yo te dije Dos mil que es más Tres mil Te doy por él Si quieres Si no roda durísimo Tranquilo Oye, cremilla Que huelecica Va, va pa' calajo Tú estás loque Oye, que no me venga aquí Oye, que lo que dicen estos haitianos, gente Oye, pero estos haitianos quieren tumbar uno No te apures, gente Ustedes ven como que yo soy Yo primero voy por la buena Ellos no quisieron por la buena Ustedes verán ahora lo que yo voy a hacer Porque estos tigres Hay que enseñarlos a respetar Para que respeten a los tigres de verdad como yo Que uno no anda inmediante con nadie Tú verás ahora Como yo me voy a meter allá entonces Ellos creen que son tigres Y que no me vuelva aquí Que si yo qué Hablándole malísimo a uno Déjame yo sacar lo que viene siendo La verdadera pitolita A la mala me voy a llevar el camión ahora Para que ellos vean que ellos no son de nada Tú estás loco, manito Y que los que estos tigres se creen, bro Dique que ellos sí Dique que ellos la prenden No te apures ahora, bro A los dos me los voy a lambe Es feo, manito Los voy a mandar con San Pedro Chequeate ahora Cómo es que los voy a mandar con papá Dios Y una vez Mira el camión allá En verdad, en verdad Yo me voy a ir por aquí atrás realmente Tú sabes Mira, ellos están distraídos ya Creo que hay uno ahí Esos tigres están distraídos ya, mi gente Déjame agacharme aquí, gente Esta es la oportunidad Les voy a dar piso los dos Y me voy a llevar el camión Para que repiten ¿Y dónde qué están? Espérate, espérate Que hay bobo aquí ahora Yo lo voy a hacer sencillo, bro Me voy a pasar por aquí Agáchate aquí Mira el camión ahí No me lo voy a llevar Porque ellos me van a disparar Yo lo voy a hacer fácil Este es el primero que les voy a dar Espera Así que piensalo, bro Es más, yo me voy a llevar el camión Porque ellos no se van a dar cuenta Yo me voy a llevar el camión Y yo creo que el camión Tiene la llave pegada Ahí vienen, ahí vienen Sacan alba, sacan alba, sacan alba Pan de bien, pan de bien, azaroso Pan de bien, dime Cachazo pa' ti Se prendió esta vaina, mi gente El diablo lo devolví con un cachazo Lo devolví con un cachazo ¿Tú estás loco? Lo devolví con un cachazo, mano ¿Y tú y el otro dónde que estás? ¿Ande qué está el otro? Míralo ahí Le metí un par de tiros Deja más a la vuelta por aquí Voy a la vuelta por aquí, gente Se prendió esta vaina Ahora sí El hueso, el loco venía pa' encima de mí Toma lo que te traje Falta uno, falta uno, falta uno, gente Nos llevamos uno ya Míralo aquí ande este lazaroso Falta uno, loco Me lo voy a llevar Yo le dije a ustedes por la buena Le dije a ustedes por la buena Ustedes no quisieron Le dije por la buena a ustedes Y no quisieron Tú estás loco Ahora me lo voy a tener que llevar por la mala Por su culpa Yo no quería hacer esto Porque yo soy un tigre serio Y a los dos, gente Que me lo voy a llevar Y me voy a llevar el camión también Sin miedo Chequeate ahora Pero ven Que yo te voy a decir A ver si es verdad Que yo me metí con el moreno equivocado Míralo ahí Ay, coño Déjate da Déjate da Que te voy a degranar Va a ser Ven, ven Saca la cabeza, ven Saca la cabeza, ven Saca la cabeza Oh, pero este tigre es un malo De verdad Míralo Ahí le di pal Le di pal ahí Le di pal ahí No te apures Le voy a hacer una emboscada Por aquí atrás Le voy a hacer una emboscada Por aquí atrás El diáneo me está disparando Ay, coño Le voy a hacer una emboscada Por aquí atrás Tú estás loco, manito ¿Y qué es lo que dice el diáneo? Conmigo, ¿no? El teclaro que yo le aplico De verdad, ¿eh? Déjalo que salga, manito Por aquí Que le voy a dar un solo Es un solo Que le voy a dar, mi bro Para que respete de verdad Los rangos ¿Y qué se hizo el desgraciado? El hueso, uno de aquí atrás Mierda, me dio un tiro 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 Y va a quedar vivo Va a quedar vivo Desgraciado Va a quedar vivo Tú no ves ¿Qué te dije yo? Es que uno viene por las buenas Pero ustedes nunca quieren Aceptar la oferta Que uno le hace Míralo ahora Te quedaste ahí Tranquilito Te voy a mandar un pase directo Con San Pedro Y me voy a llevar el camión Y ahora No tiene ni dos mil dólares Ni tres mil ni nada Ay, desgraciado Déjame viva Llévate la camión No, pero déjame viva Y después si tú vas a ir Y me eches una brujería ¿Tú crees que yo soy dique día? Y déjate vivo Tú estás loco No, no Yo no te voy a dejar brulelía Yo te voy a volver un vaco Ah, un vaca Yo te voy a volver ahora ¿Tú sabes que yo te voy a volver ahora? Un vegetal Hablamos ahorita Toma Ahí mismo quedó, gente Wow, sin piedad Dios mío Tú estás loco Y ahí está el cuerpo del otro Oh, pero El diablo Pero es un vaca El desgraciado Es el güey Sí, cómo este desgraciado quedó vivo Oh, pero tú no mueres desgraciado Pero yo te doy un cachazo ahorita Y ahora, dime Es un vaca El desgraciado Míralo ahí Pa' que no jodas más Estos haitianos son como inmortales, hermano ¿Y qué es lo que pasa, bro? Yo no entiendo, manito Ahí, bobo Ahora sí, gente Nos llevamos el camión Como que nadie quiere la cosa Almamos un desastre aquí Hablamos ahorita, mi gente Ahora sí Vamos a llevar este camión De una vez al mecánico, bro Un mecánico ilegal Que pusieron nuevo, bro Que está debajo de un edificio Mira Que eso trabaja con puras piezas ilegales Piezas de la deep web Piezas japonesas Piezas italianas Todas las piezas, gente Que traen esos tigres Son ilegales toditas Entonces Yo sé que ellos me pueden poner este camión Picante Y a la máxima velocidad Pa' arrancones, bro Así que, mi gente No voy a hablar mucho Vamos a darle de una vez Pa' ese mecánico Que ustedes se van a sorprender Cuando vean la calidad de trabajo Que hacen esa gente, loco Ahora, mi gente Antes de que yo lleve este camión Para el mecánico Déjenme saber ahí Si ustedes creen Que este proyecto va a quedar duro Ahora sí, mi gente Sin más que decir Vamos a darle pa' el mecánico Porque esto se va a poner picante Bueno, mi gente Estamos aquí llegando al mecánico, gente Miren Esto es una vaina De verdad Ilegal Ustedes creen Que aquí no hay nada Pero ustedes verán ahora, miren Ustedes verán Qué psicopatada Miren esto, gente Esto es un mecánico nuevo Que pusieron Esto es una vaina A otro nivel Miren, miren, miren Ay, mi madre, bro Esto nadie lo ha descubierto Todavía pa' acá Pero hay otro camión Aquí El hueso Pero hay par de gente Modificando Y qué es lo que Bueno, mi gente Vamos a ver si este tigre Me pone este camión duro De verdad Loco Pero miren ese camión Mercedes Qué duro Yo le dije que los camiones Están de moda Ay, mi madre Yo se lo arreglo Güey, dímelo mecánico Qué es lo que Y de quién Ese camión Que está tan duro Ese Mercedes Hola, jovencito Buena onda Dígame, dígame De quién es ese camión Ese camión Es de mi amigo Aquí que está sentado Dígame, muchachón No, no, tranquilo Viendo ahí Que su camión Está toda la vaina Es una vaina A otro nivel Y usted corre Que tiene ese camión Tan modificado Usted sabe que sí Esa es mi Mi, 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 mi Mi niña apreciada Oh, y qué es lo que Y por qué que usted habla así Y qué fue Se frizó Eso no es motivo De risa No, no, yo Escúrseme, escúrseme ¿Usted es gago, güey? No Autista Claro que soy gago No, no, escúrseme, escúrseme No, es que lo escuché Hablando raro Y no es tan común eso aquí Entonces, mecánico ¿Fuiste tú que le modificaste A ese camión, a este pana? Pues claro, carnalito Ah, pues mira Pues yo vine entonces Donde la persona correcta Mira el camioncito Que te traje hoy Quiero hacer un proyectito Con este carro Para rancones Tú sabes que me lo ponga El más rápido de la ciudad Quiero que este camión No pierda una carrera ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que puedo hacer Esas modificaciones? Aquí hay dinero No te preocupes Pues claro, compadre Le voy a poner el camioncito A la Honda Así me gusta Así me gusta Que me lo ponga A la Honda Yo quiero que quede Más duro que ese Mercedes Usted sabe Que el camión mío Sea el más duro de la ciudad Porque yo lo que tengo Dinero es para modificar Usted sabe Oh, quiere rebasar en velocidad Aquel rojito Exactamente No tan solo en velocidad Sino también En lo que viene siendo En modificaciones del exterior De la carrocería Quiero que sea el más picante A nivel de velocidad Y de belleza Que se vea atractivo Que se vea de carrera De verdad Y arrancones ¿Tú me entiendes? Oh, así me gustan los clientes Que yo pueda Ir a la luna A modificar su vehículo Exactamente ¿Qué es lo que pasa? Que espero Que ese camión De ese muchacho No quede Ni un chin Parecido al mío Ni le ponga La pieza De que tiene el mío No, tranquilo Que yo tengo dinero El mío va a quedar Mejor que el de usted Y usted me excusa Buena suerte, mijo Ah, usted verá ahora Mira, y para que tú Vaya que yo tengo dinero Mira, yo lo tengo aquí En el camión, oíste Tranquilo Que ojo está aquí Oye, ahora Oye, ahora No te preocupes Que ojo está aquí Espérate Déjame buscarlo Espérate Mira, y que es lo que Yo ando con dinero Mi hermano Aquí vea Que esto no es Dique, Dique De mentira El diablo Uy, con esos papelitos Me voy a la luna Ya te diste cuenta Entonces, dímelo Que es lo que vamos a hacer Vamos a este mando En la obra Sí o no Quiero que el camión mío Sea el más rápido De la ciudad Por encima Del de este viejo Uy, no te preocupes Pásame la llave Y yo me llevo El camioncito A otro sitio Pero de una ¿Cómo así que a otro sitio? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Ven acá Puedo fluir en tu camión Y ponerle la pieza que sea Exactamente Tú le puedes poner Lo que tú quieras Pero la razón Es porque tú tienes Que llevarte mi camión No tengo pieza Que se merece Ese camioncito ¿Cómo así? Tú no tienes pieza De que está en alta gama Aquí Sí Tú me entiendes Tú estás en la onda ¿Y para dónde Que tú te lo vas a llevar Entonces? No te puedo decir Después yo te digo Cuando te lo traiga Bueno Yo voy a confiar En usted Entonces Aquí hay más vehículos Cualquier vaina Si usted no viene En un par de horas Yo me llevo Un par de carros De estos Y completamos ahí Tranquilo compadre Yo te traigo Eso de volada Ah bueno Pues mando a la obra Entonces Venga para darle la llave Venga De una Bueno mi gente Ahora el tipo Dice que se tiene Que llevar el camión Yo espero que sea cierto Que sea para arreglarlo Porque si se me roba El camión bro Me voy a llevar Todos estos carros Que están aquí Y hasta ese otro camión Se va a ir de paro Porque yo no ando en gente Huevo Ya te di la llave ahí Trátame ese camión Con cuidado Oita ¿En cuántos minutos Te espero aquí? No te preocupes Canalito Siéntate ahí Que el tiempo Pasa volando Dale dale Está bien Entonces Déjame ir a hablar Con este viejo Que no sé Que es lo que dice Con ese camión Tan alta gama Dice que un viejo En ese camión Loco Pero que duro De ese camión Mano Gente ¿Ustedes se imaginan Que es lo que es la pota? Ay bobo Ay bobo Huevo Dígamelo viejito Y entonces Y que es lo que Que es lo que usted Que tiene ese camión Tan bacano Usted corre O que es lo que usted hace O eso del hijo de usted Cuando yo estaba joven Corriendo Y Y ahora Ya lo que usa Camiones Pero camiones Altagama Ah Usted lo que usa Camiones Altagama Entonces Bueno que usted Se ve que usted No hay corredor ¿Para qué usted Es ese camión Entonces Faltando de respeto A la comunidad De corredores Una falta de respeto Que usted dedique Con un camión así Usted es un viejo Usted no puede correr eso Ay mijo Tú eres nuevo En este mundo De las carreras Cuando tú ibas Yo venía Mijo Yo me venía Cuando tú ibas A mí tampoco me falta El respeto Porque yo soy Uno de los mejores Corredores de la ciudad Usted me entiende Si usted no me conoce Mi nombre es Julito Montana La para de la ciudad No hay una sola persona Que me haya ganado todavía Y yo he echado carrera En motores En camiones En de todo He echado carrera Y ahora quiero armar Un proyecto con un camión Ya usted sabe ¿Cuál es mi voltaje? Ay mijo Tú perteneces A la asociación De asolati ¿Qué asociación es esa? La asociación de abatidos Nadie De corredores No, no, no No hace Ok Nadie me conoce Entonces Usted está como un chistoso Vamos a hacer algo Si usted cree Que nadie me conoce Que yo soy un abatido Cuando me traigan mi camión Vamos a por tal guito En la carrera En el puente Donde usted quiera Porque yo estoy seguro Que yo no voy a ganar Pero si yo me dejo Ganar de un viejo Mire, yo me retiro De las carreras Ilegales De arrancones Y de lo que sea Si yo me dejo Ganar de usted Bájate Que te estoy No tan agresivo Y aquí todo el mundo Tiene su cuarto No es que estoy agresivo Simplemente que a mí No me gusta ver gente Como usted Así humillando A los que son jóvenes Como yo Que somos apirantes A corredores duros Digo, yo no soy un apirante Ya yo soy un corredor Profesional En carreras ilegales Ahora Si usted piensa Lo contrario Usted corre conmigo Cuando usted quiera Que yo no ando en gente ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué? Ya tú me tienes Quiquiquillado Vamos a correr Bebé Oh Ah, pero usted tiene Saco de cuarto también Ah, pero usted vino Armado hasta los dientes Pero deja que me traigan Mi camión Que vamos de una vez Para el puente Que hoy salgo yo rico De aquí, eh Se te va a acabar La frescura Con Don Di Madon ¿Cómo que usted se llama? Don Di Madon Madon Don Di Madon El dueño del cacón Te me triunfo En los Eh, eh, eh Y eso chiste Y eso chiste Y dígame A ver cuánto Que vamos a aportar Porque hábleme de dinero Hombre Que yo soy un tigre rico Hábleme de dinero Yo estoy abierto A lo que tú Tú me digas Yo me doy cuenta Así que está abierto Porque lo noto ahí Como que En las entrepiernas Como que está medio abierto Y camina abierto Y de todo ¿Qué es lo que usted dice? Estos jóvenes No quieren respetar A este loco Que te traigan Tu camión No, pero vamos a esperar A ver que lo que hay Una pregunta Pero dígame bien ¿Cuánto es que vamos a aportar? ¿Un millón? Y tú tienes eso ahí, muchacho Pero mi hermano Aquí yo tengo Dos millones de dólares Mi hermanito No me falte respeto así Por favor Por eso que yo me enojo Con gente como usted No, no tenemos más que hablar Pero te puedes decir Con Don Di no te metas No me meto Con Don Di Madón A ti no te han hecho Y no cuento ¿Qué cuento? ¿Qué cuento? Yo en la carrera En mi juventud Tú, tú, tú Yo tiraba a los muchachos Para la barranca Y así ganaba Cuidado conmigo Usted tiraba a la gente Para la barranca Y así usted ganaba Pero usted me haceso a mí Mire Y tiene que enterrar Si usted mismo vivo En enterrarse Usted mismo tiene que buscar Una pala Y enterrarse en el cementerio Porque usted sabe Lo que va a pasar Usted sabe lo que es con uno Pero vean Acá hay este mecánico Me va a robar Porque tiene como media hora Y no llega Déjame ver Que lo que dice este mecánico Es que a ver Qué irresponsable No, pero tiene rato Y nada de nada Usted tiene mucho Jodiendo con este mecánico aquí Ese es mi mecánico De cotiza De toda la vida Coño, pero tiene rato Y no llega ¿Qué fue lo que se fue a hacer? Pero ese no es Que está sentado ahí Pero él va ahí Sentado Pero yo quiero saber Que lo que dice Fue lo que él hizo Y mi camión ¿Dónde está? Ah, pues se hizo el loco Mi gente Se hizo el loco Se robó el camión Pero una preguntita ¿Qué usted hace ahí sentado Cuando yo le dije Que me fuera a modificar el camión? Uy, pero que viaje ¿Cómo que que viaje? Mi hermano El camión Que yo le di Para que me lo modificaran Desde el camión Uy, camión Eso está ahí A la onda Pero ¿A dónde? ¿A dónde está Que no lo veo? Sígueme ¿Cómo que lo siga? Pero este tipo está raro ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Mi hermano El camión ¿Y qué viaje es que usted tiene? ¿Y qué fue lo que se metió? Cállate Estoy en la onda No me doy cuenta Que está en la onda Así Ay, mi madre Oye Dígame, dígame Ese camioncito Quedó En la onda ¿Pero dónde está el camión? Yo lo que quiero saber Dónde que está ¿Dónde está? Ese camioncito Lo he modificado Con pieza De la D-Web ¿Cómo así? Con pieza de la D-Web ¿Y dónde usted consiguió esa vaina? Pero usted está quedando loco Ya A la onda Yo tengo contacto Ay, mi madre ¿Y cuánto usted me va a cobrar por eso? A la onda No te preocupes ¿Cómo que no me preocupes? Pero Coño, loco Ya Usted me asustó ¿Y qué es lo que está pasando aquí? No te lo bajé Porque Mi taller Después Pueden llegar Esa gente Y esa pieza De la D-Web Tienen GPS Ay, mi madre Entonces usted le puso pieza de la D-Web Que tienen GPS Y me va a meter en un lío a mí ¿Entonces? No Porque yo la pieza La limpié Ah, usted la limpió la pieza ¿Pero dónde que está el camión? Tranquilo Cógelo suave Pero usted puede caminar más rápido ¿Y qué viaje que tiene este tipo? Mira cómo camina, mira, mira Pero el taquete se tropieza solo ¿Quiere estar ahí en la onda? No, no Yo no quiero estar en la onda, no Pero si con ese viaje Fue que usted me reparó el camión Ese camión ahorita corre para atrás Y corre calibrado y de todo Ay, mi madre Corre al revés Tranquilo Yo tengo gente profesional Bueno Yo espero que sea verdad Que sean gente profesional Porque si Futeca le puso la mano a mi camión Mire Lo que hay es problemas feos Pero ¿Dónde que usted me lleva? Para acá atrás Dígame Caramate Súbete a la onda ¿Y qué es lo que es con ese? El hueso ¿Y ese es el camión mío? Uh Espera Estamos nadando ¿Cómo que nadando? Estamos en un césped ahora ¿Cómo que nadando? Eso es agua verdecita Pero que el agua no es verde El agua es azul, mi hermano Agua verde El agua transparente El hueso ¿Por qué está el camión mío? Ay mi madre Ay mi madre Oh my god Carrera de verdad Miren esos arelones ahí Esa colita que le puso Es increíble hermano Y ese motor se ve increíble Miren esos dos turbos que tiene No, no, no Y una pregunta ¿Y usted probó la velocidad ya? Yo le digo al camión Se llama el ángel ¿Y por qué se llama el ángel? Porque vuela y está en la onda Ay Dios mío Pero con locura Hablemos de precio ahora Que tengo una ganadilla Probe ese camión Mire que usted no se imagina ¿Cuánto le debo por ese trabajo? En verdad excelente trabajo ¿Cuánto le debo? Dame tres millones ¿Cómo así? ¿Cómo que tres millones? Pero usted está loco ¿Por eso ni el camión me cuesta tres millones? Hija loquera No, trece millones ¿Cómo que trece millones? ¿Y eso? Pero venga que usted está loco No Tres semillas de aguacate Para sembrarle mi casa Ey yo no ando en chiste ¿Me llevo el camión y no le pago? ¿Usted qué sabe? Dame algo mijo Para el rolo Déjeme hacer una transferencia entonces Y pásenme ese numerito Deja eso Te lo doy gratis Hoy estoy en la onda ¿Cómo así? ¿Me lo voy a dejar gratis Porque estoy en la onda hoy? Sí Buena suerte Bueno Está raro esto Primera vez que me dejan una modificación gratis Pero Si yo gano hoy Ay mi madre Güey 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 Cuidado por ahí Cuidado por ahí Ahí no hay camino Cuidado Cuidado ¿Pándo va? Voy a infinito Y más allá Lo van a chocar Desgraciado Mano Oye ese tipo Tengo un viaje Pero en un viaje de verdad Ay padre amado Mira Pero lo van a chocar Mira Mira Pero ¿Y para dónde hay que ver Desgraciado? Gente Yo creo que lo van a chocar Ay Dios mío Mira 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 Ese tipo Tiene el verdadero viaje Loco Que locura Mi hermano Mira como él cruza la calle Sin pedir permiso Se lo llevan ahí Ay Ay casi se lo llevan Güey Pero es que lo que hay usted ¿Qué es lo que hay? Dígame ¿A dónde cogió el meca? El mecánico va allá abajo Anda en un viaje Se metió Yo no sé qué fue lo que se metió Pero mire Ese tipo cree que va volando Pero ese muchacho A mí me cobró Vámonos de aquí A mí tampoco me cobró Él me dijo Dígame que hoy Porque estaba en la onda Me lo iba a dar gratis Ya usted sabe Ese muchacho Estaba hablando Dígame con Molly Dígame con Molly Dígame la patilla Ay Dios mío Yo ni sé que es eso Eh Nos vamos para el puente entonces Un millón ¿Qué damos? Pero vamos a darle Vamos a darle Sin miedo Oye ahora ¿Y quién anda en miedo? Ay mi madre gente Miren este camioncito bro Qué locura de camión gente Esto está increíble loco Ay mi madre Ay ay papá Esto se ve que corre pila eh Gente del 1 al 10 ¿Cuánto me le dan a este camión mano? Vamos a ver si le podemos sacar Millón de dólares a este tipo ahora Óyeme Óyeme viejo Dime Nos vemos allá en el puente oíste Ya tú sabes Ya tú sabes entonces Párame allá Gente antes de yo llegar para allá Quiero hacerle la prueba del 0 a 100 A ver en cuántos segundos Este camión se mete a 100 kilómetros por hora bro Porque quiero probar la velocidad Antes de yo arriesgarme a apostar Porque si veo que no corre Yo me voy para mi casa Y no corro nada Pero vamos a ver que lo que es Así que mi gente Vamos a darle la cuenta de 3 1 2 Y 3 Gente ya se calibró Se calibró miren eso 300 de una vez Ay Dios mío 400 Ay Ay papá Dios Qué locura loco Cuánta potencia tiene de camión mi gente No No hay que probar maná ya Ey Hoy yo voy a ganar porque voy a ganar gente Tú estás loco Vamos a darle para el puente Sin miedo al éxito Que hoy ganamos porque ganamos manito Sin miedo Vamos a darle para el puente de una vez Bueno mi gente Estamos aquí llegando al puente Vamos a ver si el tipo llegó ya Porque realmente hoy presiento Que me voy a ganar Ese milloncito de dólares hermano Este camión está demasiado duro loco Yo no creo que haya un camión tan duro como este hermano Miren eso Miren eso Ay Dios mío Miren esos dos turbos Papá Dios Pero papá Dios Qué es esto Ah pero el tipo está aquí ya Ay bobo de verdad Ay mi madre Ejo mi hermanito Y usted qué es lo que Estamos ready No no tranquilo Lo que pasa era que estaba probando el camión primero Antes de venir para acá Usted sabe cómo es Que uno no puede estar adivinando Entonces Se fue un millón de dólares entonces De una vez maestrico Vamos a darle sin miedo entonces Oiga cómo lo vamos a hacer Vamos a hacerlo de ida y vuelta Allá abajo doblamos Y el que llega aquí primero Gana la carrera Ok Se fue Te vas a sorprender Vamos a darle Como me doy cuenta Que estos dos camiones son muy grandes Vamos a correr Bueno podemos correr juntos Usted cree aquí en esta sola vía Yo consigo el mío No sé tú Bueno vamos a correr entonces La misma vía Tranquilo Vamos a darle Métase una radio ahí Tiene radio Usted sabe eso ¿Cuál? 22.5 Métase ahí Ok Vamos a darle mi gente Ahora si esta vaina se va a prender bro Aquí lo que hay es bobo de verdad Presiento que aquí lo que va a haber Un problema feo ¿Estás ready entonces usted? Yo nací Vamos a darle entonces A la cuenta de tres Uno Dos Y Tres Ah pero salió adelante Y esa trampocería Y eso mi don Pero y eso mi don Así no No se preocupe 400 voy gente Ah pero no se preocupe Que ahora la vuelta Yo voy a 600 Casi 600 que voy Míralo ahí Ahora si Se murió Murió con flor Eso le digo yo a usted Que no me choque Acuérdese Que hay que frenar aquí Acuérdese eso Que hay que frenar aquí Me tiro paracaídas Ah usted tiene paracaídas Tranquilo Acuérdese que hay que frenar aquí Cuidado Wey 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 Y eso Y eso tramposo Bueno hablamos ahorita De lo mío Hablamos ahorita Hablamos ahorita Mira por tramposo Por tramposo Le pasó eso Yo te de mi carrillo No se usted El diablo Bueno de lo mío El que va a ganar soy yo Wey 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 Y que lo que Míralo ahí Hablamos ahorita Hablamos ahorita Que usted no corre Hablamos ahorita Que usted no corre Como que gana usted Como que yo llegué de primero aquí Mierda no me prende el camión Ay mi madre Se me dañó el camión gente Que malcito Tiento Bueno No me importa Porque yo gané Y con ese millón Voy a reparar el camión Y lo voy a poner Más duro de lo que está Este camión tiene su potencia Mi hermano Mi hermano Mi dinero Acabo de ganar Ay Dios mío Usted vio que ese camión Es una planta De verdad Una potencia psicópata Me jugaste sucio Sucio Y tú lo sabes Yo no te voy a pagar Como así Que yo le jugué sucio a usted Como que sucio Esa lo que era O pero este tipo está loco Usted sabe que yo gané Tú lo sabes Pero como así mi hermano Pero usted sabe que yo llegué Primero aquí Usted no me va a pagar Entonces usted quiere Que yo lo machete aquí Ese es lo que usted quiere Tranquilo muchacho Tranquilo Póngase claro Martincito viene a pagarte ¿Quién es Martincito? Ese es mi muchachón Él viene con el dinero Ah pero usted tenía que decirme Eso desde el principio Porque yo pensé Que usted tenía su dinero Allá en el camión Así no mi hermano Así no No son militos Tranquilos Y antes ese tipo Ese que viene ahí Mira Martín Martín sí Ah pero es una Es una vaina Oh y que lo que Oh oh El diablo Wey 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 Como así como así Ey 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 Tranquilo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guarden la arma Guarden la arma Ey entonces tú no me vas a pagar entonces Así que tú vas a resolver la vaina Tú no eres hombre de palabra Camina pa' acá Pa' la orilla Ven que yo te voy a decir La palabra que yo tengo Que se vaya ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ey ey cuidado wey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Me van a humillar entonces aquí Así no loco ¿Cómo así? Que me tire Te pida ahora Wey y en serio Que me van a hacer tirar Mi camión Mi camión Wey no puedo dejar mi camión así Nosotros no lo lleva Mija lo que Tu 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 Tírate a la una Wey en serio En serio Ay Dios mío loco No 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 tranquilo Tranquilo Ay mi madre gente Me tuve que tirar loco No puede ser manito Pero no se preocupen gente Que esa gente La van a pagar por eso que me hicieron Déjenme saber ahí ¿Cómo ustedes creen que yo pueda recuperar mi camión? Y dale venganza a esa gente Porque prácticamente me humillan loco Mira Me hicieron tirar del puente y de todo Ahora mismo no sé qué hacer Pero déjenme saber en los comentarios mi gente Ahora sin más que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.